y como lesiones aisladas y tratadas tempranamente rara vez comprometen la vida, la cosa es que hay que darse cuenta que están, ya que también asociadas a otras lesiones presentan un aumento considerable de las complicaciones sépticas, como les decía hay que darse cuenta que están y no hay que demorar el tratamiento, eso es lo que a veces nos pasa y esto aumenta la morbilidad y la mortalidad. Entonces la idea es tener un diagnóstico precoz, un tratamiento adecuado, esto nos va a disminuir las complicaciones y hay que tener presente que ante toda herida o abdominal perineal hay que descartar una lesión colorectal. Con esto lo invitamos a participar al doctor Ozak. Alberto, ¿estás por ahí? Sí, sí, acá estoy, acá estoy compartiendo la pantalla con ustedes, ¿me escuchan bien? Perfecto. Sí, Alberto, perfecto, con lo que quieras empezar. A ver si ahí toma la pantalla completa, ¿la tomó? Sí, sí, con lo que quieras empezar. Un segundito, que mi hija agarra unas cosas, porque estoy en la habitación de ella y ya alargamos. Gracias, lo primero que quiero decirles es gracias a los residentes de cirugía con los que trabajamos todos los días, los aprecio y los quiero mucho y les agradezco mucho este espacio. Y gracias a todos los que están del otro lado de la compu, yo quizás hay algunos que no los conozco, yo me llamo Alberto, Ozak, soy cirujano y trabajo en el hospital de Mar del Plata. En los próximos 20 minutos les voy a dar unas reflexiones sobre traumatismo colorectal, pero creo que lo más jugoso es lo que pueda disparar esas reflexiones. La primera acción que les quiero hacer es por qué al alcance de todos, por qué subtitulamos con esa frase, y bueno, nosotros estamos convencidos que está al alcance de todos el manejo adecuado del traumatismo colorectal, porque el paciente lo tienen todos, ese paciente, esa víctima de trauma, generalmente penetrante, que tiene una lesión colorectal, ese lo han visto todos y lo ven diariamente en las guardias, o sea que para hacer esa experiencia de la que vamos a hablar se necesita al paciente que lo tienen todos, se necesitan compañeros que los tenemos todos, son nuestros compañeros en la dotación de guardia, se necesita un quirófano instrumental que nosotros entendemos que también está a mano, que es algo básico, sencillo, y las destrezas y habilidades, ahí abajo puse una foto, seguro algunos de ustedes lo conocen, de Richard Bach, es un piloto, un aviador y escritor, es el autor de... Juan Salvador Gaviota, y él siempre dice, y quiero que esto en los próximos minutos lo tengamos presente, que enseñar es recordarle al otro lo que ya saben, o sea que yo no voy a decir nada que ninguno de los que está conectado no conozca, enseñar es recordar nada más, recordar lo que ya saben, quizás lo voy a presentar en un orden o con una mirada nuestra que entendemos que es práctica. Vamos a los hechos. Normalmente, la historia empieza acá, que es en esta camilla, que ustedes seguro también la tienen, puede ser en una guardia o en un shock room, y en esa camilla es donde aparece para nosotros los cirujanos un paciente que tiene un traumatismo la gran, la gran, la gran mayoría de las veces penetrante. O intervino un cuchillo, o intervino un arma de fuego, o intervino un objeto que lo empaló, ya sea por la pared abdominal, ya sea por el periné, o incluso por el ano, y el paciente tiene un traumatismo, y nosotros sospechamos en ese caso que tiene asociado un trauma colorectal. Segunda aclaración, a modo práctico, el colon y el recto intraperitoneal van de la mano en un bloque de tratamiento y manejo, y el colon extraperitoneal, el recto, perdón, extraperitoneal, va por otro carril. Veamos primero el primer segmento. Ahí en esa cama, en esa camilla del shock room, el cirujano o la cirujana tiene una única pregunta. Es decir, está enfrentando a ese paciente que tiene un traumatismo penetrante en la región abdominal, o pelviana, o perineal, o en el dorso, y él lo que quiere saber es si va por el carril verde, si al enfermo lo va a operar, o si va a abstenerse de operar. Si lo va a operar, generalmente le cuesta poco tomar la decisión, porque él sabe que tiene dos misiones como cirujano de trauma, o de tener un sangrado, para eso hace diagnóstico con un shock hipovolémico, a veces muy fácil, a veces un poco más difícil, o si no detiene un sangrado, controla la contaminación, que también muchas veces se lo lleva por delante con el signo semiológico de la reacción peritoneal. Si ese paciente que nosotros estamos viendo va por el carril verde, de la camilla del shock room pasa la camilla a la mesa de operaciones. El tema es que el cirujano se pregunta, ¿tengo que operar? ¿O puedo no operar? Y ahí la primera aclaración, o el primer punto que nosotros queremos fijar, es que si uno decide no operar, un enfermo que tiene un traumatismo penetrante, por un arma blanca o por un proyectil de arma de fuego, decide no operarlo porque no está shocado, o porque no tiene reacción peritoneal, y decide en ese caso hacer una abstención terapéutica, un tratamiento no operatorio, tiene que tener, a nuestro entender, la figura que está acá abajo, que es un tomógrafo. Entonces uno puede, como hacemos nosotros en Mar del Plata, dar un tratamiento no operatorio si hay complejidad, o como hago yo acá en Miramar, desde donde le estoy hablando, que si no tengo complejidad, tengo que asegurarme que no tengo una lesión colorectal, como decía recién Sebastián, por el drama que es no avivarse y dejar inadvertida o no operada una lesión colorectal. ¿Por qué? Porque el tomógrafo es un golazo, nosotros siempre decimos que somos amigos del tomógrafo, acá hay un caso donde nosotros podemos ver la destrucción de la ala ilíaca, destruida la ala ilíaca aparecen estas burbujas, siempre el residente dice esas palabras y te dice, che Alberto le veo unas burbujas y ahí se arma el despelote, si esas burbujas son del colon, si esas burbujas entran en el trayecto lesional, y generalmente se despiole con un enfermo, insisto, que llegó al tomógrafo porque tiene una hemodinamia normal, no se gana la indicación quirúrgica por la hemodinamia, no se la gana con reacción peritoneal y yo me quiero asegurar que no tiene una lesión colorectal. Generalmente le ponemos una sonda de folia en el ano y le contrastamos el tubo digestivo para demostrar y documentar que no haya fuga, esto es lo que hacemos habitualmente en el hospital, entonces si yo voy por el carril rojo de no operar, tengo que tener una imagen tomográfica. Ustedes me dirán, che Alberto, acá vemos pacientes que efectivamente no se operaron, lesiones tangenciales, incluso lesiones bien centrales, que el enfermo no tiene para controlar contaminación, no tiene para controlar sangrado, entonces uno asegura la jugada con el tomógrafo. El tema es, ¿qué pasa si yo no tengo un tomógrafo? Si yo no tengo un tomógrafo, como me sucede, digo, insisto, aquí en Miramar, uno tendría que decir, bueno, ¿y qué chance tengo de estar dejando una lesión inadvertida? ¿A cuánto tengo un tomógrafo? ¿A cuántas horas? ¿Tengo posibilidad de hacer una tomografía y de volver a verlo? No es lo mismo hacer una laparotomía no terapéutica por una fuerte sospecha de lesión colorectal en este hombre delgado de arriba que en este obeso de acá abajo, entonces ahí es donde, si admitimos que uno debe acercar posiciones, tiene que tener el tomógrafo en la mente, pero tiene que acercar posiciones de qué es lo mejor para el paciente en ese caso. Entonces, rígido, uno dice, con complejidad me agrando y hago un tratamiento no operatorio, sin complejidad, bajo umbral, bajo umbral, para la laparotomía. Acá vemos a estos muchachos que ya indudablemente están en el carril verde, no se abstuvieron, algo los llevó al quirófano, puede ser que se tropezaron con el shock hipovolémico y con la reacción peritoneal, y en ese contexto llevan al enfermo a la mesa de operaciones, y nosotros entendemos que es un momento muy valioso, donde hay que estar muy concentrado y tener un plan. Nosotros siempre hacemos la analogía con el tipo que va a afanar a un banco, esos afanos cinematográficos, esos robos cinematográficos, donde está todo calculado. Nosotros queremos ir todo calculado. ¿Qué hacemos generalmente? Nos quedamos todo el tiempo en el quirófano, estamos con el anestesiólogo, el enfermo está víctima de trauma penetrante, se le ofrece una gran incisión supra e infraumbilical, ya está de memoria que el ayudante que está a la izquierda del enfermo se cuelga con los dos para vez. Vamos a hacer rápido control del sangrado con el parking empírico de siempre, y lo que nos esforzamos con esa jugada preparada es de no traicionar esto, de no traicionar la idea del inventario lesional. Nosotros no hacemos absolutamente nada si no tenemos inventariadas las lesiones que hay, tanto en la rama de la hemostasia como en la rama de la contaminación. Y hacemos tratamiento definitivo de las lesiones, generalmente hacemos tratamientos transitorios, ponemos una gas, apretamos con un dedo, comprimimos la aorta, ligamos con una ligadura fuerte, potro del hilo, algún segmento intestinal, pero nos esforzamos por tener estas dos palabritas, inventario lesional. Hecho el inventario, armamos un orden de prioridades y empezamos a trabajar. Lo que nos compete hoy da por sentado que se corrigió la hemostasia y se va a trabajar en el supuesto caso de encontrar en esa víctima una lesión colorectal. Y ahí la hacemos muy fácil. Nosotros pensamos que en el colon y recto intraperitoneal hay tres opciones de hallazgos. La herida que vemos arriba, que es la que provoca habitualmente el arma blanca, una lesión limpia con bordes, un agujerito por un proyectil de arma de fuego con más o menos destrucción y cavitación, o un despelote, como se ve abajo, que son lesiones anfractuosas, mezcla de lesiones con destrucción del número clave que es más del 50%. Entonces, si tenemos el agujerito, la herida de menos del 50%, vamos para un lado, y si tenemos la gran lesión, vamos para el otro. Indudablemente puede ser que, como decimos, nos tropecemos con la herida, en el colon o en el recto, o puede ser que no la veamos y que primero la olfatiemos, y que primero tengamos la percepción, el olor a la materia fecal sin ver la lesión. Dicen que las lesiones primero se huelen y después se ven. Sistemáticamente, con la hemorragia contenida, empieza el movimiento. Si no veo la lesión, la busco, sistemáticamente la busco. En este gráfico vemos como el epiplón nos marca el camino, y nos rebatimos el epiplón hacia arriba y entre el epiplón y el colon, hacemos la coloepiplolisis y ya tenemos movido el segmento del colon transverso. A continuación, fácil, insisto, al alcance de todos, cuatro pinzas, valva, fester, tijera e hisopo. Vamos primero por la derecha, concentrado, sabemos lo que tenemos que hacer, la valva la clavo en el parieto cólico derecho, la B de valva, la fester al fondo secal, tensiona este ligamento entre el ciego y la pared y lo abro con tijera. Apenas abro con tijera, pido el hisopo del tamaño de una aceituna chica, hisopo y ya tengo todo movilizado, el ciego y el colon ascendente, con decisión. Lo mismo lo hago por la izquierda, con decisión, valva al parieto cólico, fester al redundante del sigmoide, tensión TH, tijera de hisopo y muevo derecha y muevo izquierda. Normalmente, como regla mnemotécnica o como recurso decimos, si estamos a la derecha, la letra H, si estamos a la izquierda, la letra G. La letra H del ángulo hepático, el transverso, hace referencia al cuidado, la H, hace referencia a ese asa de Henle, esa vena donde tributan gastroepiploitias, pancreáticas, cólica media y que generalmente nos la llevamos por delante. Entonces, ojo, cuando yo movilizo, entonces transverso, derecho, izquierdo, y voy a encarar el ángulo, Henle, Henle a la derecha. Y la G de gasa, para no olvidarme de poner un par de gasas detrás del vaso, traérmelo un poquito más hacia nosotros el vaso, sacarle tensión a este pliegue, que le decimos el pliegue criminal, que nos une el ángulo esplénico al vaso y que cuando estamos muy enroscados y pasados de vuelta, lesionamos el vaso y tenemos que asociar una esplenectomía de necesidad. En el Ateneo de la semana, generalmente el pícaro médico va a decir, discúlpeme, ¿el vaso lo rompieron o estaba lesionado? Bueno, si uno piensa la G de gasa y pone las gasas atrás, eso no va a pasar. Si uno rompe el asa de Henle, no se entera nadie, salvo los muchachos que estamos ahí operando. Entonces, muy importante la izquierda más que la derecha. Acá hay un montón de lesiones, son fotos que tenemos de la casa, con más o menos peritonitis, con más o menos destrucción. Me imagino que debe ser difícil de ver, pero lo que es jugoso para nosotros es pensar en fácil. Y en fácil pensamos de esta manera. Mire, si usted tiene las lesiones que decimos arriba, que hace referencia a la lesión laviada o al proyectil chiquitito, a la lesión por proyectil, usted con la flecha amarilla tiene dos posibilidades. O cose lo que está abierto y lo guarda dentro del abdomen, la pared está dibujada en rojo ahí, o exterioriza como una ostomía lateral, tanto el agujero del proyectil como la herida, conforme a lo que usted considere lo más prudente. Ahí que ahora lo vamos a ver. Ahora, si usted está en la lesión de abajo, que es más del 50%, hay que cortar un tubo intestinal y ahí se va a quedar con los dos agujeros de la manguera, uno proximal y distal. ¿Correcto? Avanzamos un poco más. Si usted va por la flecha verde e hizo la resección intestinal, de esa resección intestinal sale de cinco maneras. Sale con los cabos unidos, como dos amigos que salen por una bicolostomía. Sale con los cabos focados separados, como una colostomía y fístula mucosa, con un puente cutáneo, solo sale uno y otro queda sepultado como un tipo Artman, o sale cosiendo los cabos, o sale directamente suturando y dejando dentro del abdomen. Entonces, si uno lo piensa en fácil, cualquier lesión, colo, recto e intraperitoneal, la soluciono de siete maneras distintas. Las cinco posteriores, una resección intestinal, o el abocamiento que decíamos lateral, la exteriorización lesional. Ahora bien, yo me imagino que los médicos ya con experiencia, que tienen que entrenar a residentes, o los residentes, o los médicos jóvenes, o aquel que está en cualquier lugar, pienso en Pergamino, en San Martín de los Andes, en El Dorado, en un montón de lugares, dice, bueno, fenómeno, Alberto, ¿qué hago? ¿Qué hago? A mí me gustaría saber qué hago. Bueno, yo creo que lo que sirve mucho es mirar del otro lado del telón, mirar al anestesiólogo y saber si uno va a estar en un plan de control de daño, o si no va a estar en un plan de control de daño. Si la cosa está tan fulera, que uno hace un control de daño, no lo de siempre, acidosis, hipogolemia, coagulopatía, yo sé que en el control de daño le calzan, con un cierre temporal del abdomen, una laparotomía abreviada, en esta estrategia de control de daño le calzan dos herramientas. Si es chiquitito, lo cozo rápido y lo dejo adentro. Y si es grande, mucha destrucción, lo reseco, económico, poco meso, solo segmento afectado, y lo cierro, los cabos, como se ve en el gráfico, y los abandono. Lo cerramos con un surjet, si usted tiene sutura mecánica mejor, pero no se tiente de hacer una ligadura de lino, porque a veces esa ligadura se va y la contaminación no se termina de controlar. La recomendación es coser rápido con una sutura continua. Ahora, si el enfermo no está tan grave, usted ahí sí tiene la posibilidad de ostomizar. No ostomice si va a un control de daño, porque en el control de daño, para ostomizar hay que hacer agujeros en la pared, y los agujeros en la pared con la coagulopatía, incluso le va a ser difícil que después haga buena presión negativa al VAC del cierre temporario. No se tiente en ostomizar en un control de daño. Ahora, si no es control de daño, ahí hay las otras opciones. Las cuatro que nos quedaban, que serían bicolostomía, cabos separaditos, un tipo Harman, la anastomosis y la exteriorización lesional. Y ahí viene la pregunta, bueno, fenómeno, la que se distingue es la anastomosis. ¿Hago o no hago anastomosis? Y acá me parece que ese cirujano, ese equipo quirúrgico, lo que está pensando y lo que a mí, a nosotros nos gustaría que piense es en el freno de mano. En ese vértigo quirúrgico que obliga la asistencia de la víctima de trauma, esa dama o ese caballero tiene que tener ese momento de lucidez y tirar el freno de mano. Decís, momentito, ¿dónde estoy? Paso atrás. Tradicionalmente nos enseñan, bueno, mire, usted para decidir qué hace con ese colon lesionado, preste atención a los números 5, 6 y 7. El 5 es el paciente que está acostado. Fíjese si es tipo tenso, si es grande, es un hombre joven, es un niño, piense en la morbilidad. Bueno, bueno. Dice, mire, piense también en el número 6, qué tipo de lesion es, cuánto componente de contaminación tiene. Y a mí me parece muy bien el 5, el 6 y el 7. Pero acá viene el nudo de la presentación, que yo creo que tiene el mérito de dar un aporte distinto al tema y que se puede extrapolar a otras cosas. Yo pienso que hay que pensar en el 5, 6 y 7, pero creo que hay que pensar en esos otros cuatro números de ahí. Uno tiene que, en ese frenada, freno de mano, tiene que decir, ¿con quién estoy? ¿Quién es la instrumentadora que tengo? ¿Quién es mi ayudante? ¿Quién es el anestesiólogo? O en el número 4, ¿estoy dónde? En el hospital de Miramar, en el de Mar del Plata. Imagínese esa instrumentadora que usted solo tiende la mano y ya le pone el instrumental que usted va a necesitar. Bien predispuesta, proactiva, como me tocó hoy a la mañana, acá. Pero imagínese también que a veces viene esa instrumentadora que no sabe dónde está el material, que no quiere abrir la caja de balbas porque la tiene que lavar, que no sabe de la gravedad del asunto. Imagínese ese ayudante que sabe tanto o más que usted. O también imagínese ese ayudante que usted le dice, che, ¿qué hacemos? Y él te dice, no, mirá, es tu paciente. Ya con ese pronombre, él definió el grado de compromiso que tiene con usted y con el problema que está atravesando. Lo mismo el anestesiólogo que le tomó una gasometría y que está esperando el ácido láctico, no es el mismo que tiene el paciente que le pone un abocat en la mano y está con ese mismo abocat y no puede mandar al laboratorio porque no le contesta el teléfono. No es lo mismo estar operando en un lugar que no va a la semana, en una semana recién regresa, que en uno que va todos los días, o en uno que recién regresa a la semana y nadie le puede controlar el postoperatorio, definir si hay un desvío o no. Entonces creo que muchas veces, por no decir siempre, subestimamos el tremendo impacto que tiene el grupo humano y el recurso institucional que uno tiene, más allá del grado de peritonitis que hay. Entonces ustedes dirán, bueno, Alberto, a mí la verdad que poco eso me importa, yo quiero saber qué tengo que hacer. Bueno, si usted quiere saber qué tengo que hacer, ahí lo ayudo, lo ayudamos con otro recurso que usamos muchísimo. Nosotros pensamos que hay dos formas de pararse frente a una decisión difícil en el paciente. Para los que son futboleros les va a venir fácil, para las damas o los caballeros que no son futboleros esta analogía se las explico. Si yo debo patear un penal y quiero asegurar un gol y una victoria, yo tengo dos formas grandes de patear. Una, como vemos acá abajo, yo le puedo pegar fuerte y al medio, dicen en la tribuna, fuerte y al medio. Le pido con tanta fuerza que lo meto al arquero con la pelota dentro del arco. Eso fuerte y al medio, aseguro la movida. Pero si yo estoy confiado, puedo darme el lujo de pegarle y acariciar la pelota y clavarla en un ángulo. La tribuna eso lo llama a colocar. Entonces nosotros pensamos que aquí, en una mesa de operaciones, generalmente de noche, con una víctima de trauma y con una lesión colorectal, que no es un control de daño y uno tiene toda esa gama de opciones, a colocar, es hacer una anastomosis. Y hacer esa anastomosis, siempre decimos nosotros, es la fiesta de la anastomosis. Porque el residente se pone contento, porque es el desafío técnico, porque es un seguimiento postoperatorio más difícil, es obviarle al paciente un montón de operaciones y reoperaciones, es a colocar. El tema y la pregunta es, ¿con qué elementos decido? Si le pego fuerte y al medio lo voy a colocar. Bueno, lo que nosotros proponemos es que decida, con una mirada más grande, no mire por la cerradura quirúrgica, mire por la puerta de la medicina. Y esa puerta de la medicina, ese afecto que hay entre las personas que están trabajando y que dan una declaración institucional de trabajo, eso es crucial. Muchas veces me dicen, mira, a mí no me digas eso, yo opero con lo que me toca, me pones enfrente lo que quieras, un residente que va a pasar a plástica, un médico de planta, un ginecólogo, ni me instrumento yo, el anestesiólogo no importa, bueno, yo estoy en desacuerdo con eso y creo que ahí lo que brota, triste y brutalmente, es esa omnipotencia que nos acompaña a los cirujanos desde la mañana hasta la noche, que creemos que todo el poder reside en nosotros. Y el poder no está en nosotros, sino en el entorno y en los vínculos que nosotros tenemos. Por eso introduzco este tema. Ahora bien, la única cita bibliográfica que encontré al respecto es esta. Dice Alejandro Dolina, en el libro Crónicas del Ángel Gris, algo muy interesante. Yo quisiera que ustedes intenten, donde se lee la palabra jugar, lean operar, y donde se lee derrota, piensen en una complicación posoperatoria, leo en voz alta. Un día comprendió que lo que en verdad deseaba era operar con amigos más queridos, porque estaban cerca de su corazón y los elegía aunque no fueran capaces. El que elegía era Manuel Mandev, con un criterio, que es el criterio Mandev, que parece un criterio sentimental, elegir a la gente por lo que siente, pero es estratégico. Y acá viene la gran definición, porque uno juega, en este caso opera mejor, te lleva mejor el surjet, te dan ánimo, te entienden, te alientan. Es ese anestesiólogo que te dice, dale que este zafa, Beto, dale que este zafa. Lo alientan y lo perdonan. Y acá es importante que cuando uno dice, bueno, estas personas, hombres y mujeres que se respetan y se quieren, es invencible, tal cual. Y si no es invencible, más vale compartir la complicación posoperatoria con ese amigo que te llama y te dice, che, filtró la anastomosis, vamos después del ginecólogo, yo te aviso cuando lo pasan. Pero es tremendamente importante, importante, a la hora de decidir, sobre todo en la gama de grises, qué está pasando con el vínculo afectivo del equipo. Me imagino ahí a mi compañero de habitación, que es el otro cirujano, Guillermo Barilaro, que estará diciendo, Beto, esto es una charla de trauma, basta. Bueno, volvamos entonces al trauma, vamos ahora entonces a la parte del recto extraperitoneal. El cirujano nuevamente enfrenta al mismo paciente, generalmente traumatismo penetrante, ese traumatismo penetrante, el cirujano, la cirujana se esfuerza por decidir si opera o no opera, y en el caso de no operar, también va a necesitar esa tomografía con contraste por el recto, pero se puede valer también de una endoscopía digestiva baja. Acá vemos de vuelta al equipo quirúrgico que está preparado, siempre el mismo hincapié, che, si estamos en el recto acordémonos de ponerlo en Lloyd-Davis, y sabemos que el recto extraperitoneal generalmente sale con un único dibujito, que es el que vemos arriba, no con esa gama de siete dibujos que vimos en el colon y en intraperitoneal, sino que habitualmente sale con una ostomía defuncionalizante, una sigmoideostomía lateral, después generalmente sale con una sutura distal, y nosotros asociamos la sigmoideostomía, el lavado que vemos en el gráfico de arriba con la zona de foley, y los drenajes de ambas fosas y que o rectales. Entonces de esa manera damos tratamiento al recto extraperitoneal. El único trabajo que mencionamos en la presentación, o traumatismo do recto, extraperitoneal, que lo presentó precisamente Guillermo, Guillermo Valirá, lo presentó hace más de diez años en Brasil. El dato que agregaba al grupo era que aparte de esos drenajes, era el cuarto pilar, que era el drenaje presacro. Acá estamos nosotros, y haciendo lo que decimos que hacemos, que es en la víctima de trauma, que por algún motivo entró a quirófano, y yo no estoy seguro si está lesionado o no el recto, no llegué a contrastarlo, no lo veo bien con la semiología quirúrgica, pongo el tubo. Me pasa a veces que le hago la endoscopía a mis compañeros, o como en la otra foto que mis compañeros me hacen la endoscopía a mí. No todos son proctólogos, la mayoría son cirujanos de trauma, de emergencia, y nosotros siempre insistimos, vamos por la idea de que es un súper cirujano, que sabe hacer ecografía, que sabe hacer endoscopía, que sabe de cuidados críticos, está sumido en una presión muy grande, porque hay que tener muchas destrezas, pero entendemos que esa versatilidad, y ahí viene la palabra clave, esa versatilidad es la que le puede dar más fluidez y mejores resultados. En definitiva, y ya estamos terminando, y con esto termino mejor, yo pienso que en este breve recorrido uno puede dejar bien en claro que ese paciente que mencionábamos lo vamos a tener, sí o sí, la mayoría de los que estamos escuchando, o ya lo tuvimos, ese paciente está, ese paciente está, el quirófano y el instrumental que es básico también está, acuérdense de los cuatro que dijimos, balba, fester, tijera y sopo, algunos puntos para pasar, pero nada del otro mundo. Las destrezas y habilidades, ya las conocen, quizás nosotros mostramos cómo lo ordenamos nosotros, pero ustedes ya las tienen. Y el último punto, que a mí me gustaría hacer hincapié, enfatizarlo, resaltarlo, porque esta decisión de Anastomozar, o de Anastomozar, que hasta parece anecdótica, yo pienso que es un buen ejemplo para sentar un precedente que la mayoría de las veces nosotros decidimos por un montón de cosas, un entramado, que no le prestamos atención. Y hay que prestarle atención. Hay que prestarle atención. Entonces, de todos los nombres propios que podíamos mencionar, hablamos de las movilizaciones, de Cattel, de Brash, de Matos, de Lardenoir, de todos, si yo tuviera que acordarme de un solo nombre, me acuerdo de Manuel Mandev. ¿Cómo elegía Manuel Mandev en esas instrucciones para elegir en un picado, en Crónicas del Ángel Gris de Dolina? Nosotros podemos elegir y armamos estos equipos. Yo soy dichoso y tengo el privilegio de trabajar en equipo. Si ustedes cuentan, hay tres de un lado y tres del otro. Cuatro cirujanos y dos instrumentadoras. El equipo es trascendental para todo, para lo que charlamos hoy o para cualquier cosa. Ese equipo es la clave para cualquier resultado. Y no solo hay equipo, sino que también hay afuera de quirófano equipo, como esta foto que titulamos nosotros La Felicidad, que es en el quinto piso, el traumatólogo ya ahí en el Mar del Plata, que atardece, prende el fuego y prepara el asado para la noche. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Y espero ahora a ustedes, me gustaría escuchar a ustedes. Muchas gracias. Muy bueno, muy bueno Alberto. Gracias por compartir con nosotros. Y dejamos este espacio ahora abierto para las preguntas del auditorio. Bueno, Alberto, felicitaciones por la presentación. Realmente la hemos disfrutado, supongo que todos también. Y yo creo que has logrado los dos objetivos que te proponías. Uno era el de entregar consideraciones prácticas para la cirugía cotidiana del trauma en cualquier hospital grande, chico del país. Y la otra cuestión muy importante es algo en lo que afortunadamente en estos últimos años cada vez se le ha empezado a prestar más importancia y esperemos que eso se traduzca en mejores resultados, que es todo lo relacionado con las relaciones interpersonales, con la inteligencia emocional y cómo todos esos recursos realmente tienen mucho peso a la hora de los resultados y a la hora de construir equipos. Felicitaciones. Bueno, bueno, muchas gracias Guille. Sí, yo estoy convencido. Vos sabés que muchas veces nosotros escuchamos ahora algo incipiente, ¿no? Siempre se usa la palabra de liderazgo y cada dos por tres uno dice, bueno, liderazgo en cirugía, liderazgo en tal cosa, pero a mí me parece que no es solo la construcción del líder, sino la construcción del equipo y la construcción de algo que uno sienta que está a mano. Hablábamos ayer de cuántas veces uno va a charlas o a simposios y le dice al compañero que está al lado, che, esto no lo vamos a hacer nunca lo que está explicando este tipo. Y a mí me parece que el mérito tiene que ir por el lado de poner al alcance, como decía la frase, al alcance de todo, es decir, bueno, esto lo puede hacer usted y creo que lo puede hacer mucho mejor de lo que lo hacemos nosotros. Y me parece que si podemos aportar por algo, yo creo que la huella va por lo interpersonal, no va por otro lado. El punto puede ser de polipropileno, de poliglicólico o de lino, como hace mi amigo, pero me parece que va por ahí. Ojalá sea así, ¿no? Ahí Alberto, en el chat, José pregunta si el drenaje de las cosas lo hacen sistemático. ¿El qué, che? El doctor José pregunta si el drenaje de las cosas lo hacen sistemático. Sí, sí, nosotros tratamos de estar... Sí, nosotros tratamos de homogeneizar. Y la verdad que nos rige el trabajo que hizo Guillermo ya hace más de 10 años de hacer los cuatro pilares y drenar en el lexto extraperitoneal las fosas y el presacro. Sí, sí, tratamos de hacer todo lo mismo, con la dificultad de tener 21 cirujanos de guardia y dotaciones muy distintas, pero la verdad que nos conocemos, nos hablamos en la semana, nos consultamos y tratamos de tener homogéneo el tratamiento. Sí. Si alguien más desea hacer alguna pregunta, puede ponerme en el chat, simplemente activar el audio y hacerla. Alberto, Ernesto, Donnelly. No, solamente un breve comentario. Bueno, la charla fue breve, pero fue completísima. Fue un paseo por toda la patología quirúrgica del colon. Y quisiera recalcar lo que comentaste del líder. El líder es como un capitán, es el capitán de un barco. Tiene su liderazgo, pero además tiene el barco y tiene el equipo. Y lo fundamental del líder es manejar el equipo. Gracias. Gracias, Cerny. El siguiente es el doctor De Gracia, si querés hablar. Ahí, sí me escuché. Sí, es impecable. Y la verdad es que creo que todos aprendimos la sistemática de razonamiento. Creo que me diste un hincapié al manejo de este traumatismo, haciendo foco en el trabajo en equipo. No solo para el traumatismo, bueno, creo que es para todas las horas de la vida. Hay alguna pregunta sobre el manejo puntual, sobre el drenaje presátor o no presátor. Si analizamos todos los argumentos y leemos los trabajos, muchos trabajos dicen, no al drenaje presátor, no a la colostomía. Y te tomo un poco el aspecto que le hablás de vos, futbolero, a pesar de que yo no soy futbolero, es si estás operando para la tribuna o no, pero es para la tribuna. Ahí es donde viene el problema. La presión que te genera la tribuna. No, porque todos los trabajos dicen que no hay que hacer el drenaje presátor. No, porque todos los trabajos dicen que no hay que hacer crostomía. No, porque todos los que salen hay que hacer es futura minimal. Ahí empieza el problema. Creo que hay que contemplar unos cuantos factores sobre los pacientes. Desde el grado de lesión, algo que no se nombró, lo se dijo, si tiene lesiones asociadas, dónde están organizadas, cuál es el grado de contaminación. ¿Vino recién o lo trasladaron desde Batán en una ambulancia destantalada y tardó dos horas y media de llegar? Una situación hemodirámica, ahora nombraste. Si tiene lesiones asociadas, si tiene un compromiso del tórax, o tiene algo más, o tiene un compromiso de peves. Y todo eso es lo que tenés que ir racionando en el medio de la cirugía, más allá del hecho de que es impecable si contás con un equipo de campos. Pero no solo con el equipo de campos, porque después hay que seguirlo. Y la cirugía no termina cuando se arrasa al paciente y vuelve a dejar pagarlo de ahí. Es la coherencia de decisiones y manejo en los que pasan los próximos 7 o 10 días. No dice jugar a la vida. O sea que tiene que tener la linealidad del tratamiento, que es el éxito de cómo va a resolverlo. Si al otro día viene otro equipo y lo analiza y lo maneja de otra manera, sí, no va a tener buen resultado. Entonces, los que peinamos ganas, a veces tomamos decisiones, le vamos a lo seguro sobre lo mejor. Es mejor comer que no comer y es lo más seguro. Tal vez lo mejor sería comer la comida que nos gusta. Pero en la situación que estamos, a nivel nacional, al menos en la situación. Siempre los recursos están en falta, siempre falta algo, o está de 8 a 12, y después de las 12 no hay más. Con lo cual, el mensaje para los más jóvenes es que no se dejen presionar por la tribuna y hagan lo más seguro por la paciente. El mejor tratamiento conservador es el que conserva la paciente. Sí, sí, estoy de acuerdo, Alejandro, y yo pienso que esa era la propuesta nuestra. Vos fijate que no caímos en la tentación de hacer esa revisión de los últimos trabajos de la biblioteca Cochrane de tratamiento colorectal, sino en ponerme en la piel de ese cirujano de lobería que vive en lobería, que está operando a un tipo de lobería y que tiene que asegurarse que le vaya bien. Entonces, cuando uno infla el pecho desde el Ateneo y dice, che, pero no daba para una anastomosis. A mí me parece que hay que tratar de tener esa mirada global. Y esa mirada global, que entiendo yo, es la que escasea. Lo que vos mencionás parecen artículos de lujo, ¿no? La coherencia, el seguimiento lineal, ni hablar la comunicación familiar. A mí me parece que son épocas donde tenemos que replantear mucho ese perfil quirúrgico, ¿no? Y creo que tenemos que volver sobre esos cirujanos de barrio y sobre esos tipos con mucho oficio que quizás, como decías vos, en esa analogía casi perfecta que no operan para la tribuna, sino que son los que quieren ir a ver al paciente y que el paciente esté con las miguitas en la panza porque está comiendo en una sala general y no que esté en una terapia reoperada por una adicencia anastomótica, ¿no? Me parece que esa anastomosis es ir a colocarla y uno tiene que estar muy seguro, muy entrenado y se tiene que sentir que es lo mejor para el paciente. Los quiero escuchar a ustedes, no hablo tanto. Ahí, Alberto, el siguiente en Antalama, el doctor Enrique Serral. ¿Qué haces, Quique? ¿Cómo, Alberto? Muy buena la charla. La verdad que me emocionaste. Me gustó mucho. Un enfoque distinto, muy bueno. No, quería hacer un comentario simplemente, si es que sirve como aporte, sobre la pregunta que te hicieron del drenaje presacto. Personalmente, pienso que es algo que generalmente no agrega morbilidad y que las veces que me tocó hacerlo, en dos oportunidades me di cuenta que no era necesario. Pero recién me di cuenta que no era necesario cuando lo estaba haciendo, precisamente. No antes de hacerlo. Con lo cual, creo que hay que hacerlo siempre. Y otra cosa que no es menor es que siempre estamos con residentes y a los residentes hay que enseñarles una metodología. Ellos después, en su vida adulta, si querés, decidirán si hacerlo o no hacerlo. Pero me parece que como yo lo aprendí de Barilaro cuando era residente, que había que hacer todos esos pilares y me fue bien haciendo uno. Creo que los residentes tienen que aprender esos pilares y hacerlo siempre. Y bueno, después decidirán. Simplemente eso. Y felicitaciones de nuevo. No, no, bueno. Gracias, Che. Gracias por conectarte. Alberto, soy Horacio Locatelli de acá de Santa Fe. Te felicito por la charla. Horacio, maestro. Qué lindo verte. ¿Cómo andás? Bien, bien. Lástima, lástima lo de Miramar. Pero bueno. Yo creo que fue brillante. Te planteaste, como dijo Guillermo, bien los objetivos. Una de las cosas a veces que tiene el cirujano es que tiene que ser líder aunque no quiera ser el líder. Aunque no quiera ser el eje de la cuestión. Y casualmente el líder es el que toma la pelota, la pone en el punto del penal y es el que decide cómo patear el penal para ponerse el equipo al hombro y que la tribuna no lo mate a todos. ¿No es cierto? Y que fundamentalmente la tribuna entiéndase los familiares del paciente. Eso es lo que muchas veces hay que hacer. Es importante trabajar en eso, en todo lo que es las habilidades no técnicas. Hay que empezar a trabajar nuevamente. Nosotros en Santa Fe lo estamos tratando de hacer con la simulación, trabajando mucho en eso con los chicos ya en el grado, ya que ellos empiecen a saber que tienen que basarse en el otro. Individualmente van a ser mucho menos que en conjunto. Eso por un lado. Por otro lado, en las lecciones de Cologne no hay que olvidarse ya que lo tenemos dormido, lo llevamos al quirófano y demás. También nos va a dar una idea el famoso tacto rectal que eso muchas veces ha salvado vidas porque ha dado en momentos donde no llevábamos la endoscopía a quirófano o en los pacientes traumatizados, simplemente lo hacíamos en la parte clínica del paciente traumatizado, nada más. El tacto rectal a veces ha dado la diferencia entre la vida y la muerte en función de lo que había que prepararse en el acto quirúrgico después, ¿no es cierto? Pero muy lindo, muy lindo todo y muy lindo ver a todos los amigos. Bueno, vos sabés Horacio que nosotros cuando pensamos en traumatismo colorectal siempre lo que, como decía los zapinos, el muchacho, el residente cuando hacía el inicio de la presentación, nosotros pensamos que todo es avivarse en colo, ¿no? avivarse en operarlo, a veces, vos sabés que nos pasa Horacio, muchas veces aprendimos y escuchamos en esos traumatismos que no tienen reacción peritoneal o que no están chocados, es decir, que no nos lo lleva a quirófano, otra indicación, muchas veces escuchábamos a compañeros que dicen, che, vamos a dejarlo internado y vamos a esperar que cante, y uno dice, escuchame, que cante tu hermana, que cante otro, este paciente, esa idea de que uno puede contemplar la reacción peritoneal, yo pienso que la tomografía como hablábamos al principio no la reemplaza ni el que cante ni una radiografía ni una ecografía ni nada y la verdad que es muy riesgoso ese examen físico abdominal seriado, esperar el síntoma, entonces nosotros la verdad que si tuviéramos que sintetizar todo para nosotros el traumatismo colorectal es detección, detectar el que se tiene que operar, una vez operado detectar la lesión y a veces como hay un cuento muy lindo en el libro Palo y Palo que escribió Guillermo, creo que fue en el último, donde él cuenta un tipo empalado que tiene la clásica lesión en la unión rectosigmoidea, se puede operar, se opera la lesión rectosigmoidea pero el empalamiento era tan brutal, Horacio, que tenía roto la unión rectosigmoidea y el transverso, o sea que donde yo busco un agujero, tengo que mirar el agujero, la cara del colon y el vector de dirección, entonces si yo tuviera que reconocer algo del colon y el recto es que me tengo que avivar y no le puedo dar la ventaja ni de que cante ni de tener que operarlo dos veces por tener una lesión inadvertida, creo que es un desafío diagnóstico y de manejo, es una lesión muy desafiante y me parece que si uno le tiene un poco la mania no cae en esas trampas, ¿no? Alberto, contarlas de suelo, cuando dan impares algo está pasando, o algo falso. Claro, tal cual, tal cual. Bueno, ¿qué hacen? Escuchame, Walter Santuperi, ¿qué hacen en pergamino con el colon y el recto? Que te estoy viendo ahí, papi. ¿Cómo andás, Alberto? Nada, primero felicitarte, la verdad que la exposición fue magistral porque lo que tuvo en cuenta es no solamente la actitud o la actitud de un cirujano, sino que tuvo en cuenta el contexto, no es un paper o una revisión y me parece que eso es lo que hace más valiosa la exposición, la verdad que impecable, muy buena. En cuanto acá, en el hospital, nosotros somos un hospital también un general de agudos y básicamente es muy similar a lo que estuviste planteando vos, tenemos la suerte de que si el paciente no nos indica la cirugía por contaminación o por hipovolemia, tenemos una tomografía de muy buena resolución, así que hacemos siempre un escanto homográfico y tenemos la posibilidad de poder hacer un tratamiento en operatorio si todos esos signos son normales. Obviamente tenemos los mismos inconvenientes que no somos un equipo distinto de cirujanos, así que eso hace que no seamos genios y que por ahí la bala no es la misma en cada uno, pero bueno, tratamos de decir ciertos lineamientos para tratarlos de la forma más protocolar posible. Pero en general siempre tenemos algo similar a lo que contaste vos que es que nosotros tenemos nuestro deseo de ver al paciente fuera del hospital, que es una universidad de 100.000 habitantes, entonces bueno, esa presión hace que uno por ahí entre tirarla fuerte al medio y ponerla a colocar, a veces es más fácil tirarla al medio, o sea, me parece que es la decisión más inteligente. Felicitaciones. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo seguimos? Che, ¿cómo estamos con los tiempos? Losita, mirá que yo quiero escuchar, no sé, no lo veo, pero me imagino que están alvear en Mendoza, Benavides, no sé si anda por ahí, si hay alguna otra pregunta. ¿Estás ahí, Flavio? Hola, ¿Hola, me escuchás? Está ahí. ¡Ey! ¿Cómo andás, Flavio? Muy bien. Acá estamos. Escúchame, bueno. Escúchame, Flavio. ¿Fuerte y al medio o a colocar allá? Acá se hace cirugía exitosa. Me parece que hay que brindarle lo mejor al paciente y eso es asegurar ese paciente, cirugía exitosa. Por eso, me parece que los conceptos que diste son muy claves porque tenés un abanico de herramientas para tomar las decisiones en base a las lesiones que presenta el paciente. Me pareció muy bueno ese sentido, mostrar ese tipo de herramientas. El equipo es fundamental. Por eso, todo hasta que esto sea una cirugía exitosa es lo que mejor le va a servir al paciente. Me gustó mucho la charla. Bueno, bueno, muchas gracias. ¿Hay algo para responder? ¿Ahí lo cita o vamos redondeando? ¿Cómo lo ves? No hay ninguna pregunta todavía, Alberto. Si alguien quiera hacer una pregunta, aquí en el micrófono o pregúntela directamente tiene que estar. Bueno, yo, si no hay ninguna pregunta yo vuelvo a agradecerles a ustedes, la verdad que me pone muy contento, estoy muy contento por compartir con ustedes y como charlábamos ayer con los compañeros que estábamos probando la presentación, viendo las fotos, el volumen y todo lo que mencionábamos es que lo único que nos moviliza es tratar de mejorar la calidad de atención. Si somos fanáticos o talibanes en algo es en creer que en los hospitales públicos las víctimas de trauma tienen una calidad de atención que la tenemos que cuidar y la única manera de cuidarla es entrenarnos entre nosotros, pasarnos lo que nosotros entendemos que es lo mejor, la forma de pensar, la verdad que si yo les soy sincero todos los dibujos que vieron ahí son los que hacemos con los residentes después de operar o antes de operar donde tratamos de tener algo práctico que nos guíe y me parece que esa es la clave, lo que nos moviliza es mejorar la calidad de atención en estos pacientes que esos pacientes podemos ser nosotros y me parece que va por ese lado, siempre cuando hay algo colectivo que esté ligado a la docencia y que no tenga ninguna moneda de cambio más que el agradecimiento o el recuerdo siempre nos tienen a nosotros ahí, nosotros estamos muy enchufados en Mata de Plata la cantidad de traumatizados y la diversidad nos entra por las ventanas a los pacientes y nos hace ganar mucha experiencia y entendemos que compartirla nos ayuda a nosotros también a mejorarla, ¿no? Richard Bach decía que enseñar es recordarle al otro lo que ya saben y también decía que enseñar es aprender dos veces, también hay algo de nosotros que ganamos en cada vez que nos encontramos, por eso ojalá que sigan estos encuentros y me gustaría que sigan siempre y darle para adelante. Les mando un abrazo grande y si queda alguna pregunta y si no ya me voy ya a preparar la cena. Muchas gracias. A ver, dejamos abierto para si alguien quiere preguntar algo. Exactamente, si alguien quiere preguntar por favor aquí el micrófono pongan el chat mientras lo que vamos recordando es que el siguiente a las 10 horas la charla va a ser sobre la doctora que tomía de reanimación. Voy a estar a cargo del doctor Barilaro nuevamente. El siguiente a las 16 horas 18 horas, perdón. doctora que tomía de reanimación. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo no le di nada del chat, porque ni quise ahí tocar el botón que decía chat, ya veo que perdía la presentación, no me animé, pero no estoy chumeando el chat si hay algo. Agradecimiento. Ahí Alejandro está mostrando... Muchas gracias a nada, Luis Lidiar y el Colo te pone excelente veto. Ah, bueno, gracias, Colo. ¿Qué decías, Guillén? No, que Alejandro está mostrando las palabras clave de esta presentación, fuerte y al medio. Ahí está, dale por el medio, dale. Bueno, bueno, muy bien.